Flosmin son mujer y mujer. Se casaron Florencia y Jazmín en Las Estrellas. El Hada Noticias. La pareja de Florencia, Estrella y Jazmín es, sin duda, la preferida de las redes sociales. El acrónimo Flosmin es tendencia cada vez que las chicas avanzan una instancia en su relación. Y este martes se produjo el gran paso. Se casaron. Los personajes que en la telenovela Las Estrellas interpretan Violeta Urtisveria y Julieta Naircalvo dieron el sí en el registro civil y explotó Twitter. Casamiento Flosmin fue trending topic por varias horas. La pareja se casó casi en secreto. Solo Virginia, Celeste Sid, y Jabo, Esteban Lamote, concurrieron porque salieron detestidos de la unión. Tras poner las firmas recibieron como regalo la actuación de una cantante que les interpretó Someguere o Berber Rainbow cantando en ukelele. Tras una reunión íntima, la pareja dio su primer baile como mujer y mujer en la intimidad de su hogar y se prodigaron besos y mimos mientras sonaba el Danubio Azul. ¿Se vienen los hijos para el final de la tira? Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, el Hada Noticias. ¡Gracias!